Son como caramelos, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar contigo Tu gato soy, tu gato soy, tu gato soy, tu gato soy Son como caramelos, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar contigo Son como caramelos, me hacen hablar contigo Muchas gracias amigos, ya nos quedan los últimos 5 minutos de Yapa Y seguimos tocando lo que ustedes cuidan